Guajira del desafío de Vox ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas luego de que la competencia del canal Caracol terminara y coronara como campeona Aleja pues parece que las dos participantes no terminaron en las mejores condiciones porque Aleja llegó a decir que quizá hubo trampa por parte de Guajira y ella no se quedó quieta y reaccionó en las redes sociales es normal que durante las competencias existan roces entre las participantes pues al final todos apuntan a poder ganar y llevarse a casa los 400 millones de pesos lo cierto es que durante toda la temporada del 2023 Aleja fue una de las más criticadas y hasta fue llamada floja en muchas oportunidades en medio de una entrevista Aleja aseguró que lo que más le gustó de ganar fue callarle la boca a muchos y aprovechó para confesar que no supo nunca si Guajira quiso hacerle trampa durante la competencia pues la hizo devolver cuando iban por un buen camino ante esto Guajira que había estado muy callado durante todo este tiempo pero por medio de sus historias decidió reaccionar a las declaraciones de Aleja y lo cierto es que no parece estar muy contenta pues compartió un video bailando con el siguiente mensaje estoy muy pegada en la radio como es posible este suceso hay que nacer para liderar y otros nacen para seguidor afirmó a las participantes para luego compartir un meme de un hombre comiendo mientras mira atento sus redes sociales es cierto que probablemente este tema de conversación pues sea un tema para que hablen toda la semana acerca de esto y ustedes saben cómo son las redes de fanáticas ¿qué opinan ustedes?